Y acompañando al contingente que viene desde Fray Luis Beltrán Santa Fe Argentina El Intendente en Cámara Alejandro Fraga Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, contento de estar acá Visitando Tecnópolis, ¿habías estado allá o es la primera vez? No, en realidad siempre había tenido algún paso muy fugaz pero nunca detenidamente, era una cuestión que me debía porque bueno, hoy el hecho lo amerita, ¿no? Haber podido, gracias al Gobierno Nacional, a la gestión de nuestra Presidenta y particularmente al compañero Secretario de Transporte Alejandro Ramos que nos ha brindado a varias localidades de la provincia poder asistir con alumnos de nuestras localidades a esta muestra tan maravillosa, científica y tecnológica creo que bueno, es un día muy aprovechable, muy importante creo que los chicos por lo que me han manifestado están realmente todavía sorprendidos es una muestra que, lo hablamos recién, no alcanza el día para poder recorrerla por completo pero hay cosas fantásticas, hay cosas realmente maravillosas y vale la pena la escapadita hasta acá de poder llegarse y ver lo que realmente esta muestra pone de manifiesto de hace mucho tiempo así que realmente muy contento por acompañar a los chicos de nuestra ciudad docentes, directivos, a los coordinadores del municipio que han coordinado este viaje así que bueno, dándole la posibilidad a estos 200 chicos de nuestra ciudad de escuelas secundarias en esta oportunidad que han podido asistir acá a Tecnópolis Fraga, usted hizo una gestión para completar unos colectivos más ¿no es cierto? de los que aportaba la Secretaría de Transporte Sí, porque realmente por ahí, a pesar del esfuerzo que hace la Secretaría en este sentido, bueno, es muy importante la cantidad de alumnos que hay en cada localidad en nuestro caso no se diferencia de ellos así que bueno, hemos tratado de cumplir también con todos en ese nivel escolar, secundario de poder convocar a todos y que realmente nadie se sienta en este sentido hecho a un lado y que bueno, tengan por lo menos en ese nivel de escolaridad todos la posibilidad de venir agradeciendo desde ya el esfuerzo de la Nación en este sentido, de la Secretaría para poder, dentro de sus posibilidades porque vuelvo a repetir abarca muchas localidades de la provincia el otro día estuvo gente del norte hoy venimos algunos del sur y van a seguir viniendo contingentes así que bueno, nosotros también desde el municipio un esfuerzo muy importante aportando también en el transporte en la comida, en la vianda de los chicos en el personal para que bueno, de alguna manera todo el nivel educativo de Beltrán en ese aspecto a nivel secundario pueda haber asistido hoy acá a Tecnópolis Sí, y un poquito de reciprocidad también porque ya que hay invitación desde la Nación ¿no es cierto? si se puede desde el municipio está bueno venir con más gente a disfrutar este evento que es una muestra realmente de gran nivel uno no lo sabe hasta que llegue acá creo que sí lo que vos estás diciendo es el comentario generalizado de la mayoría de los asistentes y visitantes acá creo que por ahí no tenemos conciencia de todo el desarrollo que hay a nivel científico y tecnológico aquí en nuestro país y que gracias a Dios con esta gestión de gobierno nacional en los últimos años se le ha dado el auge y la importancia del caso creo que esto es una sorpresa para propios extraños porque realmente todo el desarrollo que hay en todas las facetas es muy importante poder apreciarlo en un evento de esta naturaleza así que por supuesto esto es para venir para venir una y otra vez para nosotros nos quedará el desafío de que las escuelas primarias en algún momento mediante de este año también puedan asistir acá y bueno, sobre todo los chicos que tengan la posibilidad hoy lo veníamos hablando es como nuestro viejo viaje de estudio cuando nosotros teníamos la posibilidad de terminar el nivel primario, secundario de viajar a alguna ciudad y tener ese día de recreación lo que significa el viaje de compartir con los compañeros un viaje y de poder llegar a destino en un lugar como este que en nuestra época desgraciadamente no existía a lo mejor lugares históricos algún lugar de recreación o de vacaciones pero con muchos sacrificios juntando peso por peso la cooperadora, la escuela y los padres nos podían mandar los que teníamos la suerte pero realmente venir acá en forma gratuita de poder tener la posibilidad de ver esto que algo que indudablemente va a ser historia dentro de unos años y va a ser muy importante y muy recordado creo que no es un hecho menor y que a nosotros desde el lugar público desde el gobierno nos llena de satisfacción de darle a los chicos esta posibilidad así que yo creo que es una posibilidad de recrearse de aprender de entender de saber qué país tenemos hacia dónde vamos y realmente creo que es un hecho muy importante en ese sentido Muchas gracias No, gracias a vos por acompañarnos por estar cubriendo también esta avenida de los chicos de Fraudio Beltrán así que bueno a seguir disfrutando lo que queda del día en un día también muy lindo de mucho sol y muy agradable para poder recorrer la muestra conversábamos con el intendente Alejandro Fraga de Fraudio Beltrán Ahora, extra nota Alejandro ¿Has recorrido un poquito algo? ¿Te impactó? ¿Te sobremanera? ¿Algún recuerdo especial? ¿Te llevas? En realidad todo me recomendaron ir a ver el proceso de lo que fue nuestra democracia en la Argentina con una serie de audiovisuales y sobre todo una puesta de esceno muy importante donde cronológicamente va detallando toda la historia del país paso a paso así que es algo que quiero ir a ver ahora dentro de muy poquito pero en realidad todo es impactante creo que todo es impactante toda la muestra en sí detallar algo particularmente sería realmente injusto para los demás pero porque creo que todo nada es insignificante todo es muy importante la muestra en sí creo que tiene tiene unos condimentos realmente muy muy jugosos muy apreciables y hay que estar acá para verlo yo creo que el que tiene la posibilidad de de hacerlo no debería dejar de poder llegarse hasta acá porque realmente no de casualidad casi todo el país está pasando visitando esta muestra que realmente creo que que es la más importante en muchos años de historia en este país muchas gracias gracias a vos conversábamos con Alejandro Fraga intendente de la ciudad de Fray Luis Beltrán cordón industrial provincia de Santa Fe Argentina no 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 Gracias.